¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Mi nombre es Sandra Patricia Alfaro, soy nutricionista y dietista del Centro Médico Imbanaco, con un poquito de experiencia en bioquímica, anterior a mi carrera en la Universidad del Valle, y vengo a compartir con ustedes este espacio. ¿Le llamó la atención el nombre de la conferencia? ¿Cierto? Die stick para tener una salud mental y física. Bueno, ¿alguno de los que están aquí me conoce? Sí. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces vamos a empezar la conferencia. Bueno, entonces, el cuerpo humano es la estructura más compleja del planeta. Agua, carbono, proteínas, fósforo, y toda la tabla periódica, que si alguno pasó, pues todos pasamos y vimos química, contenida en el cuerpo humano, comunicándose e interactuando, para que seamos los que somos aquí, ¿cierto? Y la mente un poco desconectada de eso. Casi nunca pensamos cómo funciona nuestro cuerpo humano y qué es lo que debemos hacer para que él tenga todo el sustento para poderlo hacer bien. Porque la mente sería el gerente del cuerpo humano, ¿o no? No, ¿cierto? Entonces eso es bien importante que ustedes... Hoy quiero que esa parte, llamar la atención en eso y que salgamos todos de aquí con esa incógnita. ¿Cómo hago para ser gerente de mi propio cuerpo? Para que tenga salud física, ¿sí? Y esa salud física casi, les diría yo que es el resultado de la salud mental. Entonces es bien importante eso. Como me tengo que centrar en nutrición primero, porque soy nutricionista, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que el cuerpo físico necesita para estar saludable, para que tenga todos los recursos que él requiere para poder interactuar, fabricar, desechar, regular, ¿sí? Construir, etc. Entonces uno de esos tics, empecé por ese, porque es que me preocupa que aquí en los Vallecaucanos, en un estudio que se hizo, el 75% no consumen frutas y verduras como debe ser, ¿sí? Entonces por eso me preocupé y dije voy a empezar por ese tic. ¿Qué son las frutas y las verduras en el cuerpo humano? ¿Qué creen ustedes que son? ¿Qué función hacen? Son antioxidantes, son reguladores. Para la digestión, sí, para la digestión. En general, podríamos decir que son gerentes, ¿sí? En la producción de nutrición que tiene que hacer el cuerpo para obtener todo lo que requiere para cada día sostenerse desarrollar, construir, etc. Todo el mecanismo, porque el cuerpo humano nunca se queda sin movimiento. El corazón no para de latir ni un segundo. Entonces las frutas y los vegetales son las que regulan ese proceso. Por eso es importante decirles hoy aquí que la mitad de su canasto en el supermercado o en la galería debe ser de frutas y vegetales. Es decir, ¿qué significaría eso llevándolo más micro? Que la mitad del desayuno de frutas y vegetales. La mitad del almuerzo y la mitad de la comida. Y si tengo refrigerios, aprovecharlo, que no me consumí de vegetales de pronto en el desayuno o de frutas, consumírmelo en la media mañana y en la media tarde. Entonces esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Cómo estoy mercando? ¿Sí? Aproximadamente, imagínense un desayuno, ¿qué podría llevar frutas y vegetales? Me podría tomar un extracto por la mañana. ¿Sí? Puedo coger una manzana, una zanahoria, apio, espinaca y hacer un extracto y tomármelo como si fuera un jugo principiando el día. ¿Ya? Si uno lo hace en extracto, se usa la máquina extractora, las micropartículas que quedan en ese extracto que no tienen fibra, hacen que la digestión de esas frutas y vegetales empiece a hacerse desde las mucosas. ¿Ya? Empiezan a digerirse desde las mucosas, o sea que los nutrientes los empezamos a utilizar los antioxidantes que decía ya la señora, ¿sí? Los reguladores los empezamos a utilizar desde el insofacto que están tocando las mucosas, ¿ya? Si va sin fibra. Ya si se licúa todo con la fibra, empieza a hacer digestión en todo el sistema digestivo y se demora un poco más. Entonces, bien importante, podríamos tomarnos un zumo por la mañana y ahí tendríamos, ¿sí? Si no nos alcanzó el tiempo, podríamos utilizarlo en cualquier preparación. Podemos tomarnos un jugo, ¿sí? Como bebida y podemos utilizar verduras para las preparaciones. Podemos hacer un quesito picado con tomate y vegetales, ¿sí? Eso queda excelente para poner sobre una arepa o podemos hacer un huevito con vegetales y hacerse una tortilla, ¿sí? Entonces, la mitad del desayuno estamos cumpliendo con el requerimiento. Igual se hace en el almuerzo. En el almuerzo se pueden consumir vegetales cocidos, vegetales crudos, ¿sí? Y jugo y frutica también es importante. Los jugos deben de consumirse inmediatamente, se elaboran porque si no se oxidan las vitaminas y ya no tienen los mismos nutrientes y se pierden muchas, ¿ya? Entonces, es importante que los jugos no los tengamos en la nevera ahí todo el día sino que inmediatamente se hace, inmediatamente se consume, ¿ya? Lo mismo pasa con las verduras. Si tienen que transportar al almuerzo las loncheras, tratar de conseguirse un recipiente para que las verduras estén frescas, que ellas sueltan agua. Entonces, a veces se hacen reacciones entre ellas. Se puede conseguir una coquita que tenga huequitos y abajo otra coca para que el agua que sueltan vaya abajo y las verduras siempre estén frescas, ¿ya? Eso es bien importante. Las verduras liposolubles no pierden las vitaminas, es decir, la zanahoria se puede cocinar, no pierden las vitaminas cuando se cocinan. Entonces, cuando consumimos zanahoria, auyama, calabacín, muchas, se conservan la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina D, no se pierden con el calor, ¿ya? Como se podría pasar con la vitamina C que es muy volátil y se pierde fácil cuando se sube la temperatura. Entonces, uno puede mezclar qué verduras me voy a comer crudas y qué verduras me voy a comer cocidas y también enriquecer las preparaciones con zanahoria, con cosas que, con las verduras fuentes de vitamina A que no me van a perder vitaminas, ¿ya? como la A. La A tiene tres generaciones de vitamina, ¿sí? Alfa, tiene beta, del rojo, desde el amarillo llegan pasando por el anaranjado y el verde, aportan diferentes tipos de vitamina A que cumplen diferentes funciones en el organismo. Entonces, es interesante. También tienen enzimas, las enzimas son ayudadoras en reacciones que se tienen en un proceso, ¿ya? Un ayudador es el que viene y me presta una manito para que yo pueda hacer una reacción, una actividad. Entonces, son ayudadoras en muchos procesos que tiene que gerenciar el cuerpo al producir hormonas, al producir mal, al transportar colesterol, triglicéridos, al modificar algunos aminoácidos, que se tienen que modificar en el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, que sea bien consciente este consumo de frutas y vegetales. Si vienen muy fumigados, tranquilos, se pueden lavar bien, se pueden sumergir en vinagre, ¿sí? Desconfigurar un poquitico sumergirlos en vinagre unas horas antes de consumirlo y las frutas que se puedan pelar, pues pelarlas, quitarles la cáscara. Entonces, eso es bien interesante. Otra cosa a favor de las frutas y vegetales es que como tenemos una pandemia de obesidad en el mundo, ¿sí? Estamos en sobrepeso y obesidad, la población, entonces, me aportan poquitas calorías y muchos nutrientes, ¿ya? No se necesita utilizar azúcar, por ejemplo, para endulzar un jugo porque las verduras tienen su propio, su propia fructosa que les da el sabor, entonces eso nos ayuda mucho. Aquí hay ejemplos de frutas y vegetales. Muy interesante la granada, es el antioxidante más importante, aquí hay, tiene un potencial de oxidación el mayor casi de todas las frutas, ¿ya? La granada, pero aquí están todas, estas también son bien importantes, los arándanos, ¿ya? ¿Cómo? Ya están vendiendo en frutas los arándanos. Claro, son... ¿La granada o la granadilla? No, allá está la granada, mírenla. Es muy escasa, ¿no? Es muy escasa, pero hay, yo tengo árbol de granada, ¿sí? No, se come, se abre y se come, es deliciosa. Es buscarla, esa existe. Bueno, otro tic, vamos para el segundo tic. Dieta baja en alimentos muy calóricos, ¿ya? Estos alimentos son el azúcar, ¿sí? Excesos de azúcar en la dieta nos están causando problemas. obesidad, 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 son muy calóricos y no aportan nutrientes al cuerpo, ¿ya? No los aportan. Solamente calorías. Está bien para la gente que tiene déficit de peso y desnutrición, pero cuando uno está bien de peso debería de tener solo un 7%, ¿sí? De la dieta, no de toda la dieta, sino, a ver, la dieta, el 50 al 60% deben ser carbohidratos y de ese 50 al 60% solo el 7% debería ser azúcar, ¿ya? Muy poquito. Entonces, imagínense ustedes las personas que toman tinto en las empresas todo el día y cada vez que se toman un tinto le ponen dos bolsas de azúcar, ¿sí? Ahí le están colocando 200 calorías. ¿Y si se empieza con 200? ¿Con el corazón? ¿Lo mismo? Mire, es importante aprender es que pasa que el dulce ejerce un poder muy muy seductor, muy muy como tranquilizante, ¿sí? Hay gente que le gusta el dulce porque eso como que te estimula, ¿sí? ¿Y el dulce con esa espleta? ¿Y el dulce aprende de la naturaleza? Es importante para las células, se los digo como bioquímica que he trabajado harto en eso, que ellas puedan reconocer lo que usted se come y no se vuelva un xenobiótico que es algo que el cuerpo no conoce, no lo puede metabolizar y lo genera en el cuerpo se queda acumulado como toxicidad. Entonces, vamos volviendo el cuerpo envejeciéndolo a la fuerza porque lo vamos llenando de toxinas. Cuando mi cuerpo está lleno de xenobióticos o toxinas que es lo mismo sustancias que el cuerpo no reconoce y las almacena en tejidos blandos, ¿sí? Y metales pesados también se almacenan en tejidos blandos, la grasa en todos los tejidos blandos, entonces el cuerpo se empieza a poner cansado, me levanto cansada, llego agotada, ¿será que me agoto? ¿sí? Estoy envejeciendo mediante este tiempo. Entonces, no consuman cosas que no de la naturaleza, ¿ya? Eso es bien importante, aunque no lo crean en estos tiempos de crisis de tanto cáncer, no consuman nada que no de la naturaleza. Yo les enseño a los niños y les digo, eso sí, a mí me fascina a los niños en el consultorio porque yo les digo, a ver, hágame una lista de lo que está comiendo, quedan los árboles y que da la naturaleza y otra lista de lo que no da la naturaleza y lo saben clasificar súper bien. Dice, el tomate lo da la naturaleza pero la salsa de tomate, no. ¿Sí? Así, empiezan así. La stevia la da la naturaleza pero la procesan demasiado a veces, entonces tienen que fijarse en ese proceso que han utilizado, ¿ya? Muy bien, se hace agua y se usa, ¿sí? Se puede utilizar. ¿La qué? Y el azúcar también se puede utilizar en el que no tenga sobrepeso pero lo puede utilizar moderadamente, 7% de todo el consumo que eso quiere decir una cucharadita postrera en cada comida. ¿Listo? Tres al día, ¿ya? El 40% restante de la cucharadita ¿Cuál? El 60% de los carbohidratos. Ah, sí, del 50 al 60 dependiendo si está delgado o está en el peso son los carbohidratos, ¿ya? El 20% son proteínas y el 25% son grasas que ahora hablo de las grasas y de la buena calidad. Siempre miren cuando compren algo qué ingredientes tienen en el proceso y si ustedes ven que no conocen algo de eso que les suena raro que no va con ustedes simplemente eso no lo voy a comer. Si a mí me dicen tiene harina tiene, eso lo conozco, tiene banano eso lo conozco pero tiene sorbato de potasio eso qué será ah no, eso no lo voy a comer. ¿Estamos? Bueno. Entonces eso es lo que más nos está contribuyendo al sobrepeso a la obesidad y con otra hay lo que dice allí que el exceso de carbohidratos me consume complejo B porque tiene que entrar en el ciclo de Krex que es el ciclo de producción de energía o sea todo lo que yo me como llega a un motorcito para producir energía en la célula que es la mitocondria y se genera un ciclo como un molino que muele para producir energía resulta que entre más carbohidrato yo tenga más necesiten que digerir más necesito complejo B entonces a veces las personas que exageran en el azúcar el complejo B lo están usando es para metabolizar el azúcar y no para lo que lo debe metabolizar de verdad el cuerpo humano que lo requiere ¿ya? entonces ahí están las tortas los dulces los postres etcétera miren los ahí no es que no se pueda comer ¿ya? no es que no se pueda comer por ejemplo si yo me quiero comer un postre enseguida del almuerzo porque no estoy en sobrepeso que mi metabolismo es normal y me provoca comérmelo ay, prefiera comerse un bocadillo veleño ¿sí? o un dulce o un si el dulce hace falta con el almuerzo y yo estoy en sobrepeso tengo que tengo que evaluar un poquito qué es lo que me está pasando y qué busco en el dulce ¿ya? aparte de calorías y todo ¿qué es lo que me gusta? porque no es el estómago que pide el dulce es el es el pensamiento ¿ya? entonces eso es importante pero si se van a comer un dulce prefieran un bocadillo ¿sí? un dulcecito que uno haga en la casa de morita ¿sí? de brevas de tomate de árbol una cosa natural pero no se pongan a comerse todos esos colorantes que ustedes no saben de dónde viene este chocolate eso es un eso es un colorante eso no es ya ya tener chocolate puro es muy difícil para hacer eso no lo hacen ¿sí? todo es saborizante ¿sí? ¿colo? colorantes una vez estaba dando yo una charla y hablé del pan ¿no? y hablé que al pan le echan una grasa que no es saludable y un panadero dijo si yo soy panadero es que no se usa ni siquiera queso de verdad se usa sabor a queso sabor a mantequilla sabor y colorante amarillo para que el pan se vuelva amarillo ¿sí? eso ya nadie usa mantequilla ni nada de eso sino saborizante entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta grasas saludables a ver vamos a ver otro tip es el tercero ¿cierto? entonces no es que no coma grasa no es que se las coma pero saludables ¿sí? ¿qué son grasas saludables? grasas que el cuerpo reconozca y las pueda procesar ¿ya? pero hay grasas fabricadas sintéticamente ¿sí? y esas grasas no las reconoce y es la que se nos van a se nos dañan las arterias ¿ya? nos van a formar hígado graso etcétera ¿ya? entonces lo mejor para ayudar al cuerpo humano en estos tiempos de crisis de obesidad y sobrepeso y que se ha dañado tanto la alimentación donde uno en realidad ya no puede comprar no saber si si esta mantequilla que yo estoy comprando de verdad es de vaca ¿sí? o tiene una mezcla ¿sí me entiende? tratemos de comer grasas saludables como el aguacate excelente fuente de grasa las nueces las semillas todo lo que son pistachos almendras ¿sí? son tan ricos vean las grasas esenciales yo las defiendo tanto porque ellas actúan sobre la membrana celular y ahora y ahora que les hable de la salud mental hablamos de la membrana celular la membrana celular es la unidad de la célula más inteligente es sorprendente la membrana celular lo que hace para poder seleccionar para poder decir esto entra esto si no entra para poder comunicarse porque es que así como yo me estoy comunicando con todos ustedes todas las células se comunican entre ellas para poder tener una orquesta ¿sí? que es esta estructura más compleja del cuerpo humano produciendo salud al cuerpo entonces imagínense ustedes comiendo estas grasas vamos a darle salud a la membrana celular entonces ¿qué pasa si hay buena comunicación entre nosotros? fluye lo que venimos a hacer aquí ¿cierto? si en una empresa hay buena comunicación entonces el producto final es de excelente calidad ¿ya? entonces las grasas saludables van a ayudar a que entre las células haya excelente comunicación entonces ahí están las nueces el aguacate las semillas el omega 3 que viene del salmón de la trucha ¿sí? que se consiguen semillas como la 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 nopalina ¿sí? la semilla de linaza la semilla de girasol la semilla de auyama todo esto es excelente entonces es es importantísimo que ustedes empiecen en su dieta a usar este tipo de alimentos el aguacate puede combinarse con las con las ensaladas las nueces y las semillas las podemos usar en los refrigerios nos podemos comer un puñito de almendras de maní de pistachos podemos enriquecer el arroz las preparaciones todos los días la porción que es dentro de su dieta una persona debe saber cuántas calorías se tiene que comer en el día yo por ejemplo me tengo que comer mil cuatrocientas y me como más de ahí me subo de peso entonces yo incluyo el aguacate dentro de las mil cuatrocientas calorías ¿sí? o las nueces o las semillas la linaza molida tiene un riesgo porque es que las grasas saludables se oxidan muy fácil ¿ya? entonces cuando un alimento se oxida ya no tiene los beneficios que va a cumplir al cuerpo y me puede causar el daño entonces la linaza molida tiene ese riesgo que se puede puede estar oxidada eviten la grasa saturada ¿oyó? todos esos panes que ustedes no sepan con qué grasa los están haciendo evítenlos ¿sí? fabriquen el pan en su casa dedíquense en un sábado en familia a hacer el pan eso une a la familia ¿ya? ¿cómo se consume la linaza? entera molida molerla en la casa y comérsela inmediatamente ¿sí? se licua en la licuadora ron y se consume revisen qué tiene en el empaque y si ustedes encuentran que no conocen algo de lo que ahí dice entonces no lo consuman bueno esa es mi respuesta mire aquí están las grasas saludables vean ¿las conocen todos? a ver ¿cómo es? aguacate nueces de nogal macadamia almendras pistachos marañón y ahí faltó la linaza la jonjolí las semillas de girasol las semillas de auyama ¿sí? el maní etcétera bueno claro maní crudo ¿oyeron? porque el maní a veces lo fritan y lo fritan con no se debe fritar ¿para qué se frita un maní? o lo o lo asan y luego le echan grasa encima y no sabemos qué aceite es entonces se puede tostar y no no colocarle grasa es excelente la grasa del maní ojo cuando ustedes dicen a mí me dijeron cuando ustedes le digan a mí me dijeron dígale quién le dijo ¿sí? ¿quién le dijo? ¿sí? porque es que la vecina no me puede decir que no me tome esa pastilla porque ella no es doctora ¿sí me entiende? entonces ¿quién fue que le dijo esa información? ¿ya? claro ajonjolí todas las semillas todas son frutas pues los frutos deshidratados son frutas ¿ya? solo que miren la porción porque un racimo de uvas hidratado se puede convertir en una cucharada de uvas ¿sí? entonces la porción de frutos secos es como un puño de lo que yo pueda coger en mi mano esa es la porción ¿sí? lo mismo de frutos deshidratados o sea una pera así con agua se vuelve como una cucharadita de pera deshidratada sin agua entonces es como un puñito de la mano bueno vamos con el número cuatro ¿sí? usted me lleva la cuenta dieta fraccionada ¿qué significa eso? repartida repartida muy bien ¿qué pasa cuando uno come fraccionadito? que el páncreas no no le llega una respuesta de que comió montones de comida entonces no me va a producir insulina con picos grandes ¿sí? sino que todo el día me está produciendo insulina de forma regular esto hace que no deposite yo mucha grasa ¿sí? por eso para bajar de peso las dietas de reducción siempre las mandan desayuno media mañana almuerzo media tarde comida y a veces un refrigerio después de la comida entre más fraccionadito se coma menos voy a tener picos de insulina entonces voy a hacer que el metabolismo sea orden ordenado evite el aumento de insulina en la sangre y contribuye a que no se me acumule grasa ¿sí? sobre todo cuando se aumenta la insulina mucho la grasa se deposita en el abdomen entonces es importante que ustedes tengan una dieta fraccionadita ¿cómo se hace eso? cada tres horas hace digestión el cuerpo ¿sí? entonces eso también es importante porque no es comer a toda hora sino cada tres horas entonces puedo desayunar a las siete de la mañana a las diez de la mañana me puedo comer una fruta o unas nueces ¿sí? a las doce puedo almorzar a las tres de la tarde vuelvo y me tomo un refrigerio de frutas o nueces y en la noche comer más o menos a las siete de la noche ya terminó el día ¿sí? bueno ¿y para las personas que trasnochan? para las personas que trasnochan pues hay que se acuestan ahora hablamos de eso ¿sí? si trasnochan entonces tiene que tomar un refrigerio a las nueve siete, ocho, nueve, diez de la noche tomarse un refrigerio ¿ya? puede ser otra vez algo suave un yogur unas nueces una fruta entre otros bueno entonces aquí está la forma como yo puedo fraccionar la dieta ¿sí? que es importante ahí acuérdense que los que han estado conmigo la mano es lo grande del plato ¿ya? entonces ustedes hacen así así tiene que ser el plato de la mano ¿sí? entonces el plato es como la mano ¿ya? el plato es como la mano y como dijimos que la mitad va de frutas y vegetales ¿sí? entonces yo puedo decir aquí van la bebida que puede ser pues pequeñito es el plato porque así es el estómago ¿sí? cada uno claro ¿qué cosas es bien importante para el estómago? voy a referirme como si fuera una licuadora al estómago porque licúa ¿cierto? hace digestión ¿qué pasa si ustedes llenan una licuadora hasta arriba? el estómago no va a hacer eso no se va a botar sino que se va a agrandar entonces es cuando resulta con el estómago grandísimo ¿sí? entonces lo ideal es no llenar al 100% el estómago sino al 80% exacto 70-80% ¿sí? para que me quede un espacio para poder hacer digestión ¿ya? ¿ya? voy a comer cada tres horas porque él se demora tres horas de dos a tres horas depende de lo que usted haya comido en hacer digestión en esto procesarlo para que pase al intestino y del intestino vaya a la sangre y de la sangre vaya a la célula y haga lo que tiene que la función que tiene que cumplir ¿ya? por eso es importante comer cada tres horas ¿y qué debe haber en ese plato que más o menos es la mano de uno? debe haber fruta debe haber verdura debe haber harina y debe haber proteína entonces hablando de un almuerzo entonces puedo tener jugo una porción de verduras una porción de arroz y carne pollo pescado o granos para los vegetarianos ¿estamos? fríjoles, lentejas, garbanzos eso es lo importante vamos con la número cinco consumo adecuado de agua en el video que yo les pasé ¿cuánto dijeron que estaba el cuerpo de agua? usted no mencionó sopa ¿cierto que no? no menciona sopa aquí me dice un paciente usted no mencionó la sopa la sopa puede consumírsela tranquilo no hay problema pero entonces uno uno dice es que depende si una persona está gordita obesa uno le da esto poquito pero si la persona está bien de peso y no tiene problema le puede aumentar un poquito y a ver a una persona que esté bajando de peso yo puedo decir vas a comer carne y la harina la transformo en una sopa ¿sí? la harina puede hacer un zancochito poquito ¿sí? con la ensalada y el jugo ¿ya? ¿si me entiendes? pero en una persona que requiera más calorías yo le puedo dar esto más una sopita extra ¿ya? tratar de que la sopa no sea tan cargada de harinas ¿ya? sino que se use una harina nomás no usar papa yuca plátano sino que lo hace con una ¿ya? ¿estamos? la giaco se hace con papa ¿sí? ¿ya? no eso es un mito ¿ya? uno lo puede hacer con una clase de papa bueno las cremas entonces las verduras las puedo las puedo volver una crema ¿ya? entonces sí sé claro la sopa es importante bueno vamos a hablar del agua en ese video que vimos del cuerpo humano ¿cuál era el porcentaje de agua? 70 70 hay tan atentos gracias por venir a esta conferencia casi está lleno el auditorio eso me dice que ustedes son interesados por ustedes que bueno bueno entonces consumo de agua como el cuerpo es 70% agua pues hay que tomar agua ¿sí? más o menos de 8 vasos al día a 10 dependiendo de la actividad si si hace mucho deporte hay que reemplazar toda el agua que gasta hidratarse súper bien el agua la podemos consumir pura que sería lo mejor pero también se encuentra dentro de esa agua el jugo ¿sí? el líquido que usted se toma extra ¿ya? ¿el agua puede ser fría o tiene que ser fría o tiene que ser al clima? el agua eso el agua tiene un efecto yo no te voy a decir que no diferencia fría al clima cuando yo me tomo el agua al clima no gasto calorías ¿sí? porque el esófago todo lo que come tiene que regular la temperatura o sea si yo me tomo un agua helada no me llega helada al estómago si me llega helada me daría un cólico ¿ya? entonces cuando yo me tomo el agua fría estoy haciendo un cambio metabólico para pasar esa agua a la temperatura del esófago ¿ya? los chinos tienen en su dieta nunca toman bebidas frías con la comida ¿ya? lo que yo he estudiado porque respeto mucho esa cultura y lo he ensayado y casi que pues conmigo lo he demostrado es que cuando uno toma una bebida caliente con el almuerzo no le da como hambre no le da cierra la digestión como que no queda con ganas de comer más ¿ya? en cambio cuando uno está comiendo bebidas frías con la comida uno quiere comer más y si le falta acabar de comer pide más líquido para seguir comiendo y así se vuelve un ciclo entonces ese es el efecto que yo le he analizado ¿sí? ya ellos lo miran en forma de energía ellos dicen que cuando toman mucha agua fría se les pierde el fuego al cuerpo ¿ya? ellos hablan del fuego ellos hablan del yin y el yang ¿ya? y hay que respetar esa cultura porque ellos son también hay médicos que son de la India y también tienen estudian mucho entonces ellos dicen que se pierde la energía o sea que el yang se baja cuando uno come mucha comida mucha agua fría ¿ya? pero en realidad en calorías en que tenga que ver con el peso y eso no hay estudios que lo demuestren es lo mismo ya si se tiene una enfermedad cardiovascular que sufra mucho de taquicardia que está muy delicado acabo de salir de una cirugía es mejor no darle agua fría porque va a tener un cambio metabólico y queremos tenerlo en absoluto reposo ¿ya? entonces eso es importante pero en lo normal acostumbrar a mí me gustaría yo por lo menos personalmente por lo que he sentido y lo he vivenciado y lo pregunto y lo hago experimentar con los pacientes me gusta cuando toman una aromática y se comen una fruta con la comida primero se están comiendo toda la fibra ¿sí? y segundo la aromática les da saciedad y entonces no no quieren seguir comiendo o pidiendo el dulce que a veces uno acaba y dice quiero el tinto y luego quiero el dulce ¿ya? y eso todo lo pide la mente les voy a pedir un favor especial que pongan los celulares en silencio ¿sí? gracias ¿quién habla? sí aromáticas lo importante es cuidar que no tengan hongos ¿ya? porque a veces las aromáticas que están muy viejas empacadas en esas cajitas tienen olor a hongos eso se capta con la respiración uno cuando se enseña eso sabe cuando un alimento tiene un hongo porque tiene un olor específico entonces hay que comprarlas mirar la fecha de vencimiento que estén muy frescas ¿sí? o si no usar aromáticas común y corriente entonces es es muy importante que el cuerpo humano tenga lo que requiere de agua para poder cumplir todas sus funciones metabólicas ¿sí? porque si le falta agua al cuerpo el cuerpo la saca de donde la necesite ¿ya? entonces tenemos la piel seca las mucosas secas etcétera entonces traten de darle al cuerpo importante decirles después de de los 60 años empieza un poquito el riñón a bajar las funciones entonces a veces no se siente sed no se siente ganas de tomar agua por eso en las personas mayores es importante que estarles recordando que se tienen que tomar el agua así no sientan sed esto es bien importante ¿se puede tomar agua de la llave? sí ¿qué es importante con el agua de la llave? vamos a mirar esta diapositiva que sigue ahí está con el agua de la llave pasa que a ver se 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 está mirando se se van a estar haciendo estudios que dicen que el exceso de cloro puede dañar tejidos blandos en el cuerpo humano ¿sí? y puede hacer un poquito eso es muy 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 digo poquito porque es muy leve la acidificación que le puede dar al cuerpo entonces a veces en estas personas que consumen agua de la llave con exceso de cloro puede pasar que si está estresada si come mal si se reúnen muchas cosas puede ser un factor de riesgo para tener un riesgo de desarrollar de pronto un cáncer ¿sí? ¿sí me entiende? pero no es que diga que eso da cáncer ¿ok? sino que es un factor de riesgo sumado al estrés al estilo de vida a muchas cosas entonces es importante cuidar el agua para evitar excesos de cloro ustedes pueden coger una jarra y dejarla un tiempo ustedes se dan cuenta que cuando uno echa límpido al piso huele demasiado porque tiene mucho cloro pero si pasan tres horas y uno vuelve ahí ya no huele a límpido ¿sí? o sea que el cloro se evaporó entonces es importante que ustedes el agua que se van a tomar en el día de la llave la saquen en una jarrita para que ella y la estén como oxigenando para que el cloro se evapore esto es bien importante ¿ya? hay muchos tipos de agua ahora que ofrecen ¿sí? agua magnetizada ¿sí? uno podría tomar aromáticas agua oxonizada filtros de ozono ¿sí? para purificarla para matarle bacterias ¿ya? eso a veces trae metales ¿no? trae metales también a veces el agua de la llave trae metales el agua de la llave puede puede contaminarse con el metal que está hecho la tubería ¿sí? uno no sabe si el el plástico contra y con que está hecho la tubería ecológicamente fue hecho un plástico para que resista alimentos para el consumo humano si no son le puede causar a uno sustratos que le pueden desarrollar toxicidad en el cuerpo ¿ya? entonces es importante esa recomendación dejarla en una jarrita buscar un filtro en la casa para filtrarle bacterias eso también es bien ¿no? pero importante que si ustedes tienen un filtro le estén cambiando y lavando el filtro porque muchas personas tienen un filtro años allí y nunca le hacen mantenimiento al filtro entonces ahí pueden haber hongos y bacterias y es peor ¿ya? ¿ah? el agua hervida mata las bacterias lógicamente pero pierde mucho la vida el agua si me entiendes es un agua muerta ¿ya? es un agua muerta la mejor agua es la que nace de un manantial esa es la mejor agua pero ya es difícil decir que tengo un manantial para tomar agua ¿para las personas que por ejemplo han sido operadas de bicicleta? agua no tomar agua es importante ¿es cierto y tomar la bebida simultáneamente con la comida o después de la comida? las bebidas se deben tomar a ver uno cuando va a hacer digestión necesita agua porque la licuadora no puede licuar sin agua es muy difícil entonces cuando usted come el cuerpo exige un volumen de agua para poder hacer digestión si usted no se la toma él la trae de donde la tenga que traer y la trae al estómago ¿ya? por eso es importante estar bien hidratado ¿ya? pero ese volumen de agua no es una jarrada cuando uno come debe también tener una lógica la mano esta es la mano del plato este es el porción de harina un puño de su mano hagan así esa es la porción de harina ¿ya? esta es la porción de carne ¿ya? la palma de la mano si es delgada ¿ya? si es gruesa se puede consumir solo la mitad de la mano ¿ya? y la porción de vegetales es esto ¿ya? y el líquido el vaso que uno toma líquido debe ser como la mano ¿ya? o sea que sería este vaso ¿ya? ¿de 8 a 10? pero con la comida no exagerar el líquido porque entonces va a ser difícil la digestión ¿ya? de 8 a 10 el agua además del agua uno acompaña cada comida con una bebida claro estamos hablando de 15 vasos ¿qué otro adicional? no 15 no entre todos los vasos del día uno se debe comer un centímetro de líquido por la caloría que consume más o menos también se puede sacar por el peso pero en general podemos decir que me puedo tomar de 8 a 10 vasos de agua incluyendo la bebida del desayuno del almuerzo de la comida pero si usted es deportista tiene que tomar más ¿ya? ¿listo? en todo el día y en las comidas no exagerar el volumen que no se pase de su mano ¿ya? bueno una aromática es excelente enseguida del almuerzo y es una porción ideal vamos con la número 6 6 yo necesito agua porque ya he hablado mucho y necesito agua bueno vamos a ver consumo de fibra ¿ya? la fibra ¿qué es la fibra? ¿qué piensan que es fibra? es la celulosa ¿sí? en otras es la pectina entonces vamos a decir fibra soluble y fibra insoluble la insoluble es el bagazo es el germen de trigo ¿sí? es la cáscara del arroz ¿ya? es la cascarita que tienen los fríjoles encima las lentejas etcétera esa fibra que se llama insoluble es la que me ayuda a formar el bolo fecal o sea que para que el bolo fecal tenga forma necesito esa fibra ¿ya? me da volumen para tener una un buen un buen funcionamiento del colon y hay una fibra insoluble soluble perdón soluble o sea que se solubiliza en agua y esa es la pectina las ligninas etcétera y esas son las que tienen por ejemplo ustedes no han visto que de la guayaba cuando la cocinan mucho al final se vuelve como espeso y se forma un musílago esa es pectina ¿ya? el mango tiene pectina también la manzana ¿sí? entonces la linaza cuando uno la cocina forma un espeso eso es pectina esa fibra es la responsable de que el colon se mueva en un ritmo adecuado y correcto ¿ya? la que hacen el movimiento del intestino ¿ya? por eso la linaza puede servir para la diarrea y también para el estreñimiento porque cuando está el colon quieto no puedo no hay movimiento entonces ella me ayuda al movimiento del intestino lo regula cuando hay diarrea el intestino está muy rápido entonces la linaza lo regula hace que se vuelva lento o la pectina y cuando está lento también ayuda a que se mueva ¿ya? ¿en ese caso cómo se consume la linaza? ¿en vida o se puede conseguir en cualquier se puede conseguir molida licuada se puede dejar en agüita y tomar el agua ahí está tomando pectina ¿ya? también ayuda esa pectina ¿pero hervida? si ¿se hervida o no hervida? la pectina si usted deja una cucharada de la linaza en agua al otro día está espeso ¿ya? esa es la pectina también esa fibra que es soluble me va a ayudar a que no se me absorba mucho las grasas a regular el metabolismo de los carbohidratos entonces puede ser benéfica en personas que tienen el colesterol alto los triglicéridos altos que sufren de diabetes puede ser muy benéfica la fibra soluble ¿la avena tiene fibra soluble e insoluble? claro se deja en agua y es tiene pectina porque la avena espesa y también tiene fibra en la cascarilla depende de las calorías que sea su cuerpo ¿sí? porque todo el mundo no necesita las mismas calorías entonces yo por ejemplo a usted le diría se puede tomar tres cucharadas de avena ¿sí? y a ti te podría decir te puedes tomar una cucharada rasa de avena ¿sí? entonces depende de la persona ¿ya? depende de la persona no le puedo decir exacto uno porque las calorías varían entonces por eso depende de la persona las calorías se determinan yendo a un profesional que las sepa calcular entonces él le va a preguntar cuánto duerme cuánto camina cuánto juega cuánto hace y entonces va a sumar el corazón requiere unas calorías latiendo el sistema digestivo requiere otras haciendo digestión regulando la temperatura dura el cuerpo requiere otras calorías si está creciendo el niño requiere otro poquito de calorías y más la actividad que hace entonces se suman individualmente y se le puede decir a cada persona usted tiene un gasto de 1300 o de 1400 o de 1500 hasta un deportista 3000 calorías ¿ya? entonces yo he hecho dietas a deportistas de 4000 calorías ¿ya? como he hecho dietas de reducción de 1200 calorías entonces depende de la persona ¿cuál es el licor que tiene menos calorías? ahora el licor hablamos de las calorías el licor tiene 7 calorías por gramo depende del no importa el que sea por cada gramo de alcohol tiene 7 calorías entonces usted mira si el whisky tiene 45% de alcohol quiere decir que en 100 centímetros tiene 45% entonces multiplica 45 por 7 y le da las calorías que son más o menos 300 y tantas ¿ya? ¿para la vaina se puede tomar? ¿ah? ¿la vaina se puede tomar? ¿sí? no pasa nada se puede tomar ahí va la fibra y todo bueno entonces mire el consumo de fibra que espectacular aquí está el trigo con todas sus propiedades en las frutas en aguacate así tienen mucha fibra ¿sí? tienen mucha fibra soluble todos estos la piña la papaya el pan integral aquí está todo esto gramos de fibra por cada 100 gramos entonces aquí tenemos el salvado las almendras el coco el pan integral ¿sí? los rábanos las habichuelas los espárragos el arroz integral los guisantes las lentejas los bananos las zanahorias los coles el pan blanco casi ya no tiene fibra aquí son los que más o menos tienen fibra la remolacha tiene poquita fibra ¿sí? entonces pero en general entre todos voy llevando a tener mucha fibra por eso es importantísimo variar la dieta ¿ya? ay tan linda muchas gracias que ya se me estaba yendo la hoja bueno vamos con la número siete muy bien entonces la séptima ¿qué dice ahí? actividad física actividad física ¿vieron el video del cuerpo humano? sí claro el cuerpo fue diseñado para el movimiento ¿ya? ¿quién dice eso? bueno importante todo eso dicen que el arroz tiene arsénico miren el cuerpo humano tiene trazas pequeñitas de arsénico ¿ya? pero que no son tóxicas para el cuerpo humano todos los alimentos pueden tener trazas algunos porque el suelo tiene ¿ya? pero no son tóxicas para el cuerpo humano ¿ok? no llegan a ser tóxicas no 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 hay que eso no es verdad eso no es verdad ahí le botan todas las vitaminas del complejo B ¿oyeron? ella dice que hay que cocinar el arroz y botarle el agua ahí le botamos todas las vitaminas del complejo B no el arroz se debe descoger y lavar al chorro rápido para que no le suelte lo blanco porque ahí van todas las vitaminas del complejo B si usted le saca todo lo blanquito al arroz ya no tiene vitaminas ¿ya? bueno vamos con la actividad física entonces el cuerpo fue diseñado para el movimiento ¿saben por qué? es lógico porque el 70% del cuerpo es agua ¿qué le pasa al agua estancada? se daña exactamente entonces las personas que no realizan actividad física se les va a dañar la comunicación entre las células primero que todo ¿sí? entonces empiezan a haber errores en el funcionamiento de todo el organismo ¿ya? las articulaciones una puerta que no se abre años ¿qué pasa cuando se va a abrir? se le daña la bisagra se oxida ¿sí? entonces ojo es necesario realizar actividad física ¿sí? el que puede ir al gimnasio maravilloso ¿sí? porque hay gente especializada que puede estudiar su cuerpo y decirle cuál es el ejercicio que a usted le conviene ¿ya? pero también hay muchas formas pilates yoga tai chi kigong eso es maravilloso caminata a la montaña jugar bailar hacer lo que les gusta ¿sí? mire que a veces esas operarias que trabajan en aseo están bien ¿sí? tienen fuerza porque les toca están todos y no se cansan porque el cuerpo es más el ejercicio se necesita para que la masa muscular no se pierda ¿saben cuál es el diagnóstico de moda que va a empezar a ser de moda a los 60 70 años de para adelante? sarcopenia eso es que se le acaba el músculo entonces no puede pararse entonces tiene que utilizar apoyo y ya no puede ni caminar ¿por qué? porque anteriormente todo el mundo caminaba iba a mercar a pie contestaba el teléfono y tocaba pegar una carrera porque el teléfono sonó ¿sí? tocaba abrir la puerta que es lejísimo si bajar de abrir la puerta ahora automático abro la puerta automático en contexto celular me voy en el carro lo dejo en el parqueadero cojo un carrito para que no me pese nada merco vuelvo con el carrito al carro y hasta pido ayuda si me toca cargar un minuto o algo para entonces el cuerpo no fue diseñado para eso entonces vuelvan a hacer actividad física por favor no digan que no tienen tiempo ¿ya? programen el tiempo eso le da pereza dicen allí pereza ¿sabe qué es el diagnóstico? ¿qué significa pereza? miedo miedo cuando uno tiene pereza tiene miedo ¿sí? o sea le falta conocimiento de algo ¿ya? si uno conoce uno si uno conoce los beneficios del ejercicio ¿cómo no va a ir? tienen que leer sobre eso y empezar a hacer algo pero a mover el cuerpo ¿yo? ¿sí? suban los brazos súbanos pónganos al frente al lado vuelvan y súbanos miren para arriba miren para abajo muevan los hombros muevanlos muevanlos eso muevanlos eso muevan los pies así rico muevanlos muevan uno muevan el otro muevan la rodilla muevan la rodilla díganme ¿qué se siente? se siente un descanso dice la señora si eso es nomás aquí un segundo ¿cómo será si uno empieza a mover todas las articulaciones en un mes va anotando el beneficio a dos meses a tres meses al cuarto y es excelente o sea no se enferma le cuento no se enferma claro si quiere bailar ponga música y baile es maravilloso previene enfermedades crónicas degenerativas mentales todo lo hace el ejercicio entonces eso es importante mire ahí tenemos caminata pilates gimnasio tai chi baile quigón quigón es mover el cuerpo como se mueve la energía del cuerpo eso lo hacen los orientales la energía tiene un movimiento ¿qué significa eso en términos reales? los átomos se mueven o no las moléculas se mueven todas esas moléculas que no podemos ver son nuestra energía y se mueven entonces es mover el cuerpo acorde como se mueve esa energía entonces me va ayudando a mover la energía física y la energía mental y la energía espiritual y la gente se va sintiendo y se sana en eso ¿ya? hay sanación en muchas cosas entonces eso es lo que lo dice el tai chi uno dice pero qué movimientos tan raros se está moviendo como moviendo la energía de la naturaleza de todo y de cualquier forma pero hacer actividad física número ocho el descanso ¿sí? el cuerpo requiere y la mente requiere descanso ¿ya? descanso pare un momentico ¿qué pasa en el descanso? cuando usted descansa en este meridiano por el biorritmo cada uno tenemos un biorritmo dependiendo de la hora donde estamos no es lo mismo aquí que en Los Ángeles California que están a tres horas más temprano que aquí por ejemplo ¿ya? para cada ciudad el cuerpo se adapta al biorritmo de esa ciudad entonces la hormona del crecimiento por ejemplo es muy activa de nueve de la noche a tres de la mañana ¿ya? en ese horario la hormona del crecimiento sale ¿qué hace la hormona del crecimiento? es como un gerente ¿cómo? eso es como un gerente que sale a decir en la empresa cómo están las cosas cómo están los procesos que hicieron bien que falta que no hacen eso hace la hormona el crecimiento que no hacen etc... Gracias por ver el video.